El Instituto ya se dispone de una serie de cursos en el área de la danzoterapia, danzomovimientoterapia y expresión corporal. Ofrecemos desde cursos de fin de semana, talleres vivenciales y cursos online hasta nuestro posgrado en cuerpo y movimiento con una duración de un año. Si desea saber cómo utilizar el cuerpo y el movimiento como herramienta pedagógica y terapéutica, consulte nuestra agenda formativa en cursos.institutoyase.com